Música 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 Bueno Santiago llegó el día Llego el día, aquí estamos nerviosos Primer viaje largo Bueno muchachos bueno te los voy a presentar Alfredo Buen día Presente ese Pauletto Daniel El mejor lesbón y el Javier Representante de la torrilla Sí todo integrante de moteros Arroyito y gente de la torrilla Así que bueno un viaje que lo he planeado Con mucha anticipación Bueno de a poco primero iba sola Después se han ido sumando y bueno esperemos que Que todos estemos a la altura de cada uno De las circunstancias porque por ahí viste viajar en grupo Varios días no es tan fácil Este Hermanar ideas y todas esas cosas Creo que estamos entre gente responsable Y bueno y vamos a poner toda la mejor onda para estos Cuatro mil kilómetros que nos van a separar de Nuestra ciudad Y bueno tratar de llevar Arroyito a esos lugares Para nosotros va a ser un sueño Por lo menos para mí que no lo he hecho nunca el moto Viaje tan largo así Diego Santiago el punto de partida Es Arroyito El objetivo que tienen trazado en el mapa Cuál sería? Y bueno el objetivo es llegar hasta Bariloche Pero al hacerlo de la mejor manera y conociendo varios lugares Entonces capaz que de acá le pongamos 4, 5, 6 días Hasta llegar a Bariloche Pero bueno es ir conociendo Hacer esos lugares que en moto son únicos Por ahí algunos lo han hecho en auto Pero no es la misma Y bueno la pasión de la moto, el aire, la ruta La hermandad y conocer toda la gente No tiene precio Bien Pregunta así si estás ansioso Y si vas a mandar fotos y vas a mandar videos Eso ya sé como está Bueno Hay que disfrutarlo Tienes que disfrutarlo Que eso es lo principal Quiero agradecerle a todos los muchachos Que nos están acompañando De hecho vamos a hacer una caravana ahora Por lo menos no se está sacando Que se nos van a acompañar algunos El agradecimiento es enorme a ellos Porque bueno hemos formado un grupo De hermanos bogoteros Que no tiene precio realmente Uno que está Hace un par de años Que está empezando en esto Realmente es un grupo maravilloso Así que gran saludo a todos ellos Bien Bueno para ahí está bueno Preguntarles que se siente Al momento de hacer un viaje de estas características Muchas cosas Porque es la primera vez también Que voy a salir tan lejos Así que bueno Me emociona Me está emocionando todo esto Para cómo O sea Según me enteró Venís jugadito con todo ¿No? Venís jugado con los tiempos Pero estar acá y disfrutar de eso Sí, me he jugado Y agradezco Como sea el jefe Que me ha dado esta oportunidad Así que Vamos a ver A disfrutar A disfrutar Exactamente Es un viaje para disfrutar Sí, sí, sí Dios quiere que Bueno que salga todo bien Todo va a salir bien Todo va a salir bien Bueno Eh Bueno Hay que hacer este tipo de viaje ¿No? Sí, sí Yo la verdad que Hace poco que me integré con ellos Pero Tengo muchas ganas de ir Y bueno Lo vamos a hacer Es como dice el dicho Lo gusto y que ya se lo envía Ah, sí, eso es cierto Eso es cierto Es que aprovecha Y disfrutarlo Sí, señor Y disfrutarlo, eh Bueno y acá El representante de la tabardilla Que estábamos hablando recién Eh... Este... Bueno, ¿qué se siente? Adrenalina pura Adrenalina pura Creo que la vamos a hacer súper bien Es una experiencia que Hoy la vamos a vivir No sé si la vamos a poder repetir Así que creo que Que en esta circunstancia Tenemos que disfrutarlo Lo más posible Eh... Paradas que haya Paradas que hay que bajarse Sacarse fotos Porque No sabemos si lo vamos a volver a hacer Sí, sí, sí Y... Único Momento único Sí, además son momentos únicos Que más allá de que lo vuelvan a hacer Que ojalá lo puedan volver a hacer Hay que disfrutar este Que se hace Hay que disfrutar este Que sabemos que lo estamos haciendo Exacto Así que... Exacto A todos los moteros que nos están acompañando Agradecido a Santiago Que es un líder del grupo Y... Bueno... Y... Un compañerismo La pasión que nos une Por todo esto Creo que es muy fuerte Así que... Vamos para adelante Vamos para Bariloche Bueno... Lo que nos resta a nosotros Eh... Gente... Es decirles que tengan un feliz viaje Un feliz regreso Y seguramente que cuando Estén volviendo Acá estaremos esperándolos Así que... Buen viaje Disfruten... Disfruten de todo esto Muchas gracias Salud para todo Salud Ya me clavé la prevención ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!